Si te digo la verdad Siento que no entenderás Creo que es mejor terminar Tal vez sea el miedo de Volver a sentir amor Por esa razón soy sincero Porque no es justo corazón Que hoy me regales tu amor Sin condición Porque no merezco tus besos No soy digno de tu aliento No quiero hacerte llorar Porque no merezco tu risa Y porque eres tan hermoso Para un hombre como yo Que no es capaz Si te digo que es temor Entregar mi corazón Muchas veces he fracasado Esta vez no quiero ser Que no arruiné tus sueños No sería capaz De mentir Porque no es justo corazón Que hoy me regales tu amor Sin condición No merezco tus besos No soy digno de tu aliento No quiero hacerte llorar No quiero hacerte llorar Porque no merezco tu risa Porque eres tan hermosa Para un hombre como yo Que no es capaz de sentir No soy capaz No soy capaz de amar No soy capaz de entregar Porque no quiero lastimarte Oh, 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 oh Prefiero verte partir Antes de hacerte llorar Porque no merezco tus besos No soy digno de tu aliento No quiero hacerte llorar No quiero hacerte llorar No soy digno de tu aliento Y no merezco tu risa Y porque eres tan hermosa Para un hombre como yo Que no es capaz de amar No soy un hombre como yo No soy digno de tu aliento ¡Gracias!